Etograma realizado por Danusca Geraldine Gaveño Rosillo para el curso de etología de la Universidad Nacional de Tumis Docente, Magíster Ana Cecilia Sotelo Núñez Presentación de la mascota Estrella es una perrita hembra de un año ocho meses de edad Cruce de labrador con Golden Retriever De un color dorado, no esterilizada, adoptada al mes de edad Vive en Tumbes en el distrito de Corrales Una perrita muy amigable, activa Conductas ingestivas Come tres veces al día, en la mañana come croquetas Las croquetas que come son de la marca Mi Mascot Por la tarde come aguadito de pollo o carne Y por las noches suele comer más croquetas O también varía con alimento húmedo para perro El agua se le cambia tres veces al día y se deja a su disposición Conductas eliminativas Estrella, cuando era más pequeña solía orinar y defecar dentro de casa Pero con el tiempo aprendió a hacerlo afuera y ahora lo hace en un parque que queda cerca de casa Cuidado corporal Se acicala todos los días, suele lamerse sus patitas y panza Lo hace casi siempre después de comer o de llegar de algún paseo Se le baña de dos a tres veces por mes Lo hacemos en casa o a veces la llevamos al canal para que nade un poco Conductas exploratorias Respuesta a estímulos olfativos, auditivos y visuales Por lo que he observado, estos estímulos se presentan más en el juego Cuando juega con mi otra perrita o con algún otro integrante de la casa Es muy curiosa, le gusta salir a recorrer la zona por donde vivimos Locomoción de movimiento Es normal, pues es muy activa Le gusta mucho nadar y caminar y lo hace de manera muy normal Descanso y sueño Duerme de largo por las noches y en el día es muy enérgica Descansa también bastante por las tardes Ya que en la mañana suele jugar demasiado Y duerme en posiciones muy normales Conducta social Es muy amigable con otros animales Sean o no de su especie Pero es algo territorial Y con las personas extrañas suele ser un poco agresiva